El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, celebramos esta fiesta de estos apóstoles Felipe y Santiago. Hoy se pone delante este fundamento de la Iglesia que son los apóstoles y se celebran a estos dos apóstoles juntos porque hay una tradición del siglo VI en la que se dedicó una basílica a los apóstoles y se pusieron juntas las reliquias de Felipe y Santiago y ya quedó esta veneración juntos. Sabemos que Felipe nació en Betsaida, fue discípulo de San Juan Bautista y luego de ahí pasó a ser discípulo del Señor. Y luego sabemos que Santiago es hijo de Alceo. En España lo conocemos como Santiago el Mayor. La Escritura habla de él como el hermano del Señor y gobernó la Iglesia de Jerusalén. Es autor también de esta carta canónica y sabemos que dio la vida por Jesucristo también. Ambos apóstoles dieron su sangre por Cristo. Por eso la primera carta de San Pablo a los Corintios nos habla, dice, os recuerdo hermanos el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estéis fundados y que os está salvando y que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se habrá malogrado vuestra adhesión a la fe. O sea, no olvidar hermanos que estamos edificados sobre los cimientos de los apóstoles. Por eso muchas veces surgen estas polémicas de que si el Papa va a cambiar el magisterio, que si no lo va a cambiar, no puede cambiarlo. Porque la Iglesia es histórica, tiene una tradición y un magisterio que vienen desde atrás. Por eso sólo se puede ir confirmando lo que el Espíritu ya ha hecho. Y Dios ya se ha revelado en plenitud en su Hijo Jesucristo. Por eso no es que cada Papa puede hacer lo que le da la gana o cada Obispo puede hacer lo que le da la gana, ni siquiera cada Sacerdote puede hacer lo que le da la gana. Estamos todos en esta estructura jerárquica pero llena de carismas en la que el Espíritu sopla para que el agua no se estanque. Por eso el Señor hoy nos pone a estos apóstoles que han tenido esta fuerza, esta parresía, y nos invita también a nosotros a ser evangelizadores, a ser apóstoles, a no tener miedo de anunciar a Jesucristo. Porque si es verdad lo que el Señor hoy dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, tenemos que dar a conocer a Jesucristo. ¿Cómo no darlo a conocer? Si es el único medio para llegar al cielo, para llegar al Padre, ¿cómo no anunciar a Jesucristo? Este Jesucristo que se hace camino para poder llegar a la verdad y en el conocimiento de la verdad obtener la vida. Así que, verdaderamente hermanos, no nos cansemos de anunciar el Evangelio. A mí me llama la atención que todo este tiempo pascual, todo tiene un contexto de misión, de evangelización, de salir de nuestra comodidad, y más especialmente en este tiempo de Pascua. La alegría de la Resurrección no la podemos callar para nosotros solos. Por eso, me encanta que los Evangelios no maquillan las debilidades de los discípulos. Hoy el Evangelio, Felipe dice, ¿cómo os vamos? Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice el Señor, hace tanto que estás conmigo y todavía no has entendido nada, hoy el Señor se revela. Él revela este misterio trinitario. Dios, Padre en él y él en el Padre. Por eso, hermanos, no nos olvidemos nunca de que el Señor cuenta con nuestra debilidad, como hoy cuenta con la de Felipe y Santiago, que no entienden nada porque están esperando esta fuerza del Espíritu que les haga como un puzzle poder casar toda la historia de la salvación para darla a conocer. También nosotros necesitamos ser ungidos con este Espíritu para poder tener discernimiento sobre nuestra vida, sobre la historia, y no sólo la nuestra, sino la del mundo. Porque la gente necesita apóstoles que les hablen desde la fe, que puedan interpretar los acontecimientos desde la fe. Muchas veces dentro de la Iglesia vivimos las cosas desde la religiosidad, necesitamos apariciones de la Virgen, apariciones de no sé qué, para cuando la fe no se funda en eso. La fe es una virtud teologal que viene del cielo y cuando el Señor te certifica verdaderamente que ha vencido la muerte y que su Hijo Jesucristo verdaderamente es el camino, la verdad y la vida, todo cambia. Pidámosle al Señor verdaderamente que nos dé esta gracia de poder llegar al Padre a través de Jesucristo. Por eso tú quieres llegar a Dios Padre, tú quieres ver el rostro amoroso del Padre, mira a Jesucristo en la cruz. Participa en la Eucaristía, participa del cuerpo y la sangre de Cristo, que son los que te llevan al cielo. Y mientras estamos en este mundo, Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo y ha tomado nuestra carne para hacer cercano el misterio de la salvación, para hacer cercano el misterio trinitario. Así que vivamos de esta revelación que el Señor ha hecho. Estemos fundados como los apóstoles en las piedras del Evangelio, de la revelación de todo lo que el Señor nos ha dado. Seamos fieles al carisma recibido. Pues ánimo hermanos que el Señor nos conceda esta gracia y verdaderamente creamos a las obras de Dios. El Señor ha hecho tanto por nosotros, ha hecho todo, ha dado la vida. ¿Cómo no creerle? ¿Quién te ha amado así como te ama Cristo? Nadie, ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos. A veces es necesario tener la experiencia de que todo falla. A veces nos damos cuenta ya muy tarde, cuando ya estamos en el último estadio de nuestra vida. En el último estadio de nuestra vida. Démonos cuenta antes que la verdad es Cristo, hermanos, que ese es el que verdaderamente nos ha amado, que es el que sostiene, el que da la vida. Acojámonos a Él y pedámosle hoy la intercesión también a Felipe y Santiago. Santiago que ha evangelizado España y gracias a la evangelización de España se ha evangelizado medio mundo, toda América, hasta las Filipinas. Felipe, que también aparece evangelizando este unuco de Candace, que ha evangelizado y ha dado la vida también por el Evangelio. Pues que también, como ellos, nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea.